Y realmente no sé cómo, de una forma inesperada totalmente, por lo que fue en el primer tiempo, ganó River. River ganó, acabo de llegar de la cancha hace un ratito, ahora ya es en realidad la una de la mañana. Vengo a hacer mi opinión, mi análisis, obviamente la gran mayoría de ustedes que lo estén viendo seguramente sea lunes o más adelante, ya avanzado en la semana, pero el partido de River deja, como siempre, por lo menos en el último tiempo, sensaciones encontradas. Sensaciones encontradas entre una victoria importante, entre el desahogo final, la alegría de conseguir los tres puntos y realmente pensar que River, a no ser que pase una catástrofe, se meta en los cuartos de final de la Copa de la Liga y pelee, por lo menos, por este título a nivel local. Antes de seguir con el análisis, les digo que me sigan en todas mis redes, si se quieren suscribir acá, si no están suscriptos, invitadísimos, todo el contenido de River, toda opinión, Instagram, TikTok, YouTube, mismo en Twitter, toda opinión de River, Fede Rabinovich en todas las redes sociales, invitadísimos a seguirme. Seguimos entonces con lo que fue el análisis, como digo, dos caras, una, la alegría de conseguir los tres puntos, la euforia de la cancha, el final y otra en lo racional, en lo que vimos en el primer tiempo y en lo que venimos viendo de este River de Michelis, que realmente hoy no tiene pasta de favorito para ser campeón ni de la Copa Libertadores, principalmente, y para mí quizás hasta incluso no es favorito en un torneo local pobre. Es difícil ver a este River, es difícil ver a este River. Yendo ya a lo que fue el partido, en la previa lo dije ya, no soy ningún visionario, no tengo una vista del juego distinta al resto. Este 4-3-3, lo venimos viendo todos los hinchas de River, no considero que sea una observación personal mía, que pudo tener algunas, pero esta lo vemos todos. Este 4-3-3 con Colidio pegado a la izquierda y Solari pegado a la derecha, me estoy repitiendo lo que dije en el postpartido de la Copa Libertadores. No sirve, no funciona y el primer tiempo de River fue malo. Fue realmente malo el primer tiempo de River, donde no encontró soluciones por ningún lado, manejó la pelota contra un equipo alternativo de central y prácticamente no le generó peligro. Solari constantemente chocando con el 3, Colidio sin poderse sacar de encima al lateral izquierdo, sin demasiada idea de cómo resolver esa situación, donde realmente se siente incómodo Colidio en ese extremo. Entonces yo no le caigo tanto a Facundo por eso. Además de ser un jugador que banque mucho, me parece que ahí juega muy limitado, no vamos a poder ver nunca la mejor versión de Colidio pegado a la izquierda. Lo mismo con Solari pegado a la derecha. Borja poco participativo en el primer tiempo, sin abastecerlo demasiado, las veces que salió del área no lo hizo bien, por lo menos en la primera etapa. Y Echeverry prácticamente solo empujando al equipo hacia adelante, con alguna que otra cosita de Simón, que realmente no tuvo un buen partido, ni hablar de Fonseca, el número 5 de River, que no pudo influir y terminó saliendo reemplazado en el entretiempo. Tuvo un mal encuentro Nicolás, que para mí, como vengo diciendo en la semana, puede ser una buena opción como acompañante de 5, pero todavía no lo veo con la pasta para hacer el 5 de River. El partido con Venezuela de él no fue bueno, a excepción del gol. Y nuevamente hoy en el Monumental creo que no tuvo un buen partido, ni mucho menos Nicolás Fonseca. En la defensa, en el lateral derecho, Bocelli, para mí es claramente una indicación de Demichelis que no pase al ataque, no le da nunca una mano a Solari. Cuando juega Solari por ese lado, Bocelli prácticamente tiene prohibido pasarle por afuera alguna que otra jugada, pero yo eso creo que más es una indicación del técnico, no es que llega al fondo y posar central no sabe resolver bien, sino que ni siquiera pasa al ataque como sí lo hacen los otros laterales de River cuando juegan en ese sector. Cosa que a mí no me gusta. Pires y Pablo Díaz, sólidos. Pablo Díaz es un animal, todos los partidos en defensa la figura de River. Y Casco en el lateral izquierdo, duele verlo así, pero ya no está para jugar en la primera de River, lo venimos diciendo. Para partidos sin muchísima exigencia puede llegar a jugar, llámese Copa Argentina contra un equipo de una categoría menor. No mucho más que eso, porque está a varios ritmos menos y el gol de central termina siendo también gran responsabilidad de Casco. Es un golazo bárbaro, es un golazo inatajable para Armani, pero le come la espalda, vuelve a tortecito, cuando engancha termina quedando en el ángulo, pero sin prácticamente oposición de Casco, no le planteó nada. Milton, pasando el ataque, le costó, con pelota no lo vi bien y creo que Enzo Díaz, incluso con todas, no sé si sus limitaciones, pero con el bajo rendimiento que viene mostrando en la parte ofensiva, creo que defensivamente hay un abismo entre los dos y sigue siendo un defensor. Si uno no defiende bien, es muy difícil. Creo que Enzo Díaz tiene que seguir siendo el 3 de River. En el arco Armani prácticamente no tuvo intervenciones, alguna que otro centro que cruzó bien, una buena atajada abajo, recuerdo, pero no mucho más, en el gol no tiene responsabilidad. Y el segundo tiempo, pasando ya lo que fue la segunda etapa, la cara buena de River. No sé si la cara buena fue la segunda etapa, sino la cara buena fue desde que ingresaron Nacho Fernández y Ezequiel Barco. En el entretiempo, Herrera le dio más profundidad a River por derecha, mucha más profundidad que Bocelli, como digo, para mí también igual es una indicación del técnico que Bocelli no pase mucho el ataque. Y Villagra le dio otra circulación a la pelota y más que nada otra contención defensiva a la mitad de la cancha. River se sintió mucho más seguro con Villagra en el medio que con Fonseca, claramente. Es otra calidad de futbolista, por lo menos a la hora de recuperar la pelota. Villagra tiene quite, tiene marca, tiene presencia en la mitad, que creo que hoy a Fonseca eso, al ser el 5 de River le cuesta, como acompañante de 5 en algún momento lo quiero ver. Y como digo, Echeverry empujando todo el partido, lo que sí cambió es que cuando ingresaron Nacho y Barco, River dejó de plantear ese 4-3-3 estático, Barco le dio otra dinámica, entró bien, entró picante, entró rápido. Y quizás es cuando mejor entra cuando estos partidos como el que estaba jugando River en ese momento, están partidos, está partido en la mitad de la cancha, están largos los dos equipos, y Barco con esas conducciones rápidas de defensa-ataque, de 3 cuartos de cancha propia a 3 cuartos de cancha rival, acelera y mete al equipo rival en otro arco. Y Nacho Fernández siendo el cerebro de cada ataque, tomando buenas decisiones, estando fresco, estando preparado para esos minutos finales, donde puede romper cerquita del arco, cerquita del área, rompe Nacho Fernández, con alguna pelota filtrada, con una pausa, cubriendo la pelota, generando faltas, sabiendo por dónde atacar, y fresco desde lo físico, fundamentalmente, que cuando está desde el inicio, pierde lo físico, se va quedando sin ganas, y no termina sin ganas, no, sin estado físico, pasan los años, y no termina de influenciar en el partido. Cuando entra del banco, Nacho es otra cosa, y es una de las grandes razones por la que River se termina llevando los tres puntos. Los ingresos, bueno, el ingreso de Villagra, como dije, fue bueno, y el que me falta nombrar, Roberto, que entró del banco de los suplentes, que hizo una tarea correcta, ya cuando salió Solari, o no me acuerdo bien que salió, creo que Colibio salió, jugando de segunda punta con Borja, arriba, Borja, Solari, jugó, quedó por derecha Nacho Fernández, o medio de interno Nacho Fernández, de interno izquierdo barco, y de enganche Echeverry, así que sí, Roberto entró por Solari, y cuando lo entró, se lo vio, no sé si espectacular, pero conectó bien, y para mí Roberto tiene que tener más posibilidades. Analizamos el primer tiempo de Borja, también analicemos el segundo, ¿no? El segundo tiempo metió la pelota dentro del arco, el Colibri, cuando está bien, adentro del área, es letal. Tuvo dos bochas, mandó las dos adentro, es verdad que quizás algún gol cerró también, pero hizo dos goles, generó que River se lleve estos tres puntos del Monumental, y que quede tranquilo de cara a lo que va a ser la definición de esta fase de grupos de la Copa de la Liga. El técnico, yo no sé por dónde agarrarme para no pegarle el técnico. Realmente, quiero no hablar del técnico, porque yo sé que va a ser el DT de River hasta fin de año, pero es difícil bancarlo, por lo menos en los planteos iniciales, después en los cambios a veces se equivoca y a veces no, pero este año los planteos iniciales de Michelli vienen siendo realmente malos. ¿Puede sacar chapa que mejora el equipo con los cambios? Y, puede ser, pero realmente son malos los planteos iniciales de Michelli. Con Colibri y Solari pegados a la raya, con los laterales que no pasan al ataque, con una mitad de cancha que le falta marca, poniendo a Nacho Fernández y a Barco de internos en un principio, una cosa es que entra en los segundos tiempos cuando hay que ir a buscar el partido, y otra cosa es de arranque, como los puso Saber contra Estudiantes, cambia al once fin de semana tras fin de semana, Villar andaba más o menos bien, venía levantando, le saca continuidad, juega Simón de doble cinco cuando a veces juega de ocho, Barco era titular indiscutido, ahora no juega nunca, Colibri jugaba de segunda punta o hacía dupla en ataque con Solari y ahora juegan los dos pegados afuera, Echeverri a veces juega más de volante, otras veces juega más delantero, no hay una línea, no hay una línea. Lo único que sabemos, si tenemos claros los hinchas de River, que tiene claro de Michelli, es que Armani es titular y que Pablo Díaz es titular. Se acabaron las garantías. Quizás que Borja es el nueve, esas son las tres garantías que tiene River hoy en su plantel, que desde el juego sigue recontra en deuda, por lo menos desde los puntos en estos dos partidos, contra Atachira Venezuela y en el Monumental contra Central, son seis puntos importantísimos para que River se prenda, por lo menos desde inicio en la fase de grupo de la Copa Libertadores y termine por lo menos de dar un paso enorme para meterse en los cuartos de final de la Copa de la Liga. Nuevamente, si les gustó el video, denle like, suscríbanse y nos vemos en la próxima.